Vamos en camino a platicar con Victoria Alba, es esta chica que ven aquí, es una historia impactante la de ella, es una chica que sufrió un tema de secuestro y que eso detonó pues digamos a pesar del trago amargo pues algo bueno en su vida y que fue el deporte, es una peleadora de artes marciales mixta, campeona y que además de eso es una gran mujer fuera de la jaula. Es mucho, son muchos sentimientos, es miedo, es felicidad, es coraje, disciplina, todo, de hecho para prepararme, entra mucho el tema de que pues yo venía de dos derrotas y dije ok, tengo que trabajar en, y dije no tengo que volver a meterme en la jaula sin sentirme como extraña, ¿no? Como desconocido, por eso empecé a trabajar mucho a meterme aquí a entrenar, a manipular, a hacer sombra, a pensarlo, a irlo proyectando, ¿no? Entonces en mi última pelea yo salí muy bien, muy tranquila, no abrumada, este, me preparé, o sea, todos los días hice una preparación y esto me ha ayudado mucho a, o sea, el estar aquí con el equipo a proyectar lo de la pelea, la última pelea que tuve. Cuando tú juegas fútbol es todo el equipo, ¿no? Ok. Pero acá arriba a pesar de que tú trabajes todo con el equipo, tú estás arriba, claro, o sea, tienes a tu esquina y todo, pero el que juega solo y arriba estás tú. Este, no por desmeritar el equipo, claro que no, o sea, pero a tu esquina. Pues el miedo, por ejemplo, últimamente lo agarro de la mano y me lo llevo conmigo, ¿no? Entonces lo dejo ahí afuerita y yo me subo solita. Te quiero compartir algo. Cuando yo peleé el de Muay Thai, cuando a mí me invitaron a hacer el de Muay Thai, yo puse mi fondo de pantalla en mi teléfono, puse el título de la WVC y dije, ¿hasta qué? Yo no tenga el título, lo voy a quitar, ¿no? Gano el título, al siguiente día de la pelea de Muay Thai, pongo la foto del título de deluxe en mi teléfono, el fondo de pantalla y de bloqueo. Ok. Entonces todo el tiempo es sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y ya cuando lo tenía, fue como que ya el siguiente día. Y ya está aquí. ¿A qué le llamas esto? ¿Atracción? Eh, atracción a disciplina. Disciplina, como te decía ahorita, o sea, esto ya es un deporte que arreglas completamente tu integridad. No vas arriba a ver qué pasa, no es un juego de suerte, o sea, te subes a tener éxito porque todos los días te preparas para eso. Muy contenta de que todos los días estarán ahí y viéndolo y diciendo, ay, tienes que hacerlo, o sea, hasta que no lo tengas aquí ya presente, lograrlo, lo vas a poder como quitar, ¿no? No me reconocía. Cuando yo veía mis videos decía, guau, yo puedo hacer esto, yo hago esto, pero he trabajado mucho para, mentalmente, para poder realmente reconocerme y reconocerme. Ha hecho mucha introspectiva y todo eso. Entonces, ese, sí, sí me considero una persona muy tranquila. La verdad me gusta así como que tener siempre problemas o cuando yo discutir con alguien siempre trato mejor de bajar la tensión y hablarlo. Pero, no sé, es que ya cuando estás arriba, pues dices, ay, pues me vine a entrar en un tiro. O sea, es ella o yo y no voy a ser yo. Y cuando empieza la pelea es, pégale hasta que te la quiten. Siempre, así es esa frase. Pégale hasta que te la quiten. O sea, aparte es, aquí está mi equipo, aquí está mi familia, aquí están mis amigos, la gente que me van a apoyar. Y eso me da mucha fuerza, o sea, me da mucha fuerza. ¡Gracias!